Esto no va a ser nada. Tiene que ser cuando viene el próximo, al primer para que demostrar. Ahorita en este entrenamiento hemos hecho los juntos, hemos hecho la pierna y vamos a hacer ahorita un otro que está importante es la reacción. En Kumite, en la competición, uno de los más importantes es el tiempo de reacción. Tú puedes ser lo mejor con los puntos o lo mejor con la pierna, pero si tú no estás awake, si tú no estás listo, no vas a hacer nada. Tiene que ser siempre listo. Lo que vamos a hacer aquí es un ejercicio de control clásico, pero es muy importante. A todos los niveles lo hacemos, lo hacemos siempre. Lo que vamos a hacer por un minuto va a ser un que control, un que se mueve. En el principio. Yo aquí espero, él cuando quiere, se va a hacer un pequeño salto a mí. Él se va a venir a yo y yo cuando viene él, tranquilo, al primer para que demostrar, yo le encontró aquí tres soluciones. Ahora en este ejercicio lo que quiero es que lo haces con tu punto. Tú tienes tres soluciones. Puede ser un kitap y dos. Primera solución. Segunda solución. Ya tú. 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 Donde te vas a hacerlo un poquito más rápido con el Ki Ay, porque ahorita como es un ejercicio de un minuto, yo quiero que, todo el mundo está muy motivado y con el Ki Ay. ¿Vale? No puede hacer el karate si quiere ser mejor No puede hacer el ejercicio Como tranquilo cuando se viene No es posible Queremos ver todo el mundo Listo y cuando viene Tu tienes que al mismo tiempo que el viene Tu viene Muy importante Tu tienes que reaccionar Y no después En tu cabeza tu tienes que decirte que no es bueno También un minuto Y al fin de un minuto vamos a cambiar En el partido partenario Vamos